Los bomberos, la policía y residentes calaron con cuerdas la aeronave para evitar que la traje el mar. El piloto resultó ileso, según manifestó. Se trató de un problema en el motor del avión Liliana, que por fortuna le permitió aterrizar en un espacio donde no había personas. El motor perdió potencia, y no perdió potencia de por allá, y no tuvo más que ser cortada. Yo aterricé en las piedras, pero como hay una bajada ahí, entonces el avión se ha resbalado. Yo salí del avión y el mar se lo llevó. El piloto aclaró que el avión no pertenece a la Fuerza Aérea del Perú. Inflamentábamos en el festival de la Fuerza Aérea, colaboramos, nosotros somos aerodeportivos, pero colaboramos siempre con la Fuerza Aérea y estoy. El avión fue una de las siete aeronaves de la Asociación de Aviones Australidianos del Perú, que participó en el primer festival aerodeportivo, organizado por la FAP en la Costa Verde. Bueno, justamente este accidente ocurrió en este show que realizó la Fuerza Aérea en la Costa Verde. La estrella de este evento fue el potente 1029, la verdad, que hubo muchas personas en el malecón a lo largo de toda la Costa Verde, y lo que más disfrutaron fueron los niños. Impresionantes evoluciones en el aire realizaron las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú para el deleite de miles de ciudadanos, que acudieron al malecón de Chorrillos, Barranco y Miraflores a disfrutar del espectáculo. Así como esta pareja de esposos, otros ciudadanos llegaron desde muy temprano para fotografiarse y dejar volar su imaginación. Al ver el despliegue de aeronaves de combate, instrucción y transporte de la FAP. En desastres naturales, a través de los helicópteros y aviones de transporte, llevando material y personal, haciendo puentes aéreos, rescatando personal en las ciudades donde estaban incomunicadas. Por ejemplo, esa es una de las actividades que tiene la Fuerza Aérea. Y también usted ha visto los Mirados 2000, los B-29, los A-37 y otro tipo de aeronaves de caza, que están para la defensa del país también. Esta exposición también se realizará en las provincias de Cajamarca, Trujillo y Ayacucho próximamente. Es entrenar, equipar y mantener nuestros equipos y el personal para servir al ciudadano. Todas las demandas y las grandes demandas del ciudadano y del Estado. Y salvando una vía, yo creo que salvando una vía ya se pagó las horas de vuelo. El público asistente se probó parte del armamento FAP y también conoció el interior de los equipos de vuelo. Y ver cómo tenemos bien preparados a todos los soldados, todo el armamento. ¿Qué es lo que más les ha traído? ¿Los helicópteros? ¿Los helicópteros que tienen forma de... Armamento. Exacto. ¿Qué te pareció? Un bolito. El primer festival aeronáutico Costa Verde 2018 contentó los corazones de los menores, quienes se sintieron por unos minutos en el aire, al ver el imponente despliegue aéreo que inició pasada las 10 de la mañana. 8.22, hacemos una pausa, pero cuando regresamos...